Hola chicos, ¿se acuerdan de mí? Vamos a ver si nos ponemos a trabajar. ¿Se acuerdan de las figuras simples? Vamos a repasar. Esto era un círculo, esto era un triángulo, esto era un cuadrado y esto era un rectángulo. ¿Y qué más? Teníamos un óvalo, óvalo. ¿Se acuerdan que con estas figuras íbamos a poder aprender a dibujar? Lo primero que vamos a aprender es hacer la cara. ¿Qué figura podemos usar? El círculo. Veamos, hacemos el círculo o el óvalo. ¿Bien? Una vez que tenemos el círculo, ¿se acuerdan? Trazamos una línea acá, horizontal, una vertical. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Es para que debajo de esta línea horizontal ponemos las orejas. En el medio de los dos va la nariz. A cada lado de esta línea vertical colocamos los ojos. ¿Sí? Y por supuesto hacemos la boca. Los ojos no pueden estar cerrados. Así que le vamos a hacer la bolita negra que lleva los ojos. Una bolita acá y la vamos a pintar. Y la vamos a pintar. ¿Por qué le dejo esa cosita blanca? Porque hay el ruido de los ojos. Ustedes ven que parece que estuviera vivo. Y a esto le falta algo. Le faltaría... Algunos tienen rulos. Y ya tenemos nuestra primera cara. Habíamos dibujado nuestra primera cara. Pero no todas las caras pueden ser iguales. ¿Este es el nene y este es la nena? ¿O este es la nena y este es el nene? Vamos a ver qué diferencia uno de otro. Las nenas o el nene. Las nenas con los nene se diferencian porque las nenas tienen pestañas. ¿Vieron? Las nenas también llevan aritos. Le vamos a hacer un arito grande. Y otro arito acá. ¿Sí? Y además, las nenas se saben poner. Le roban a las mamis los lápiz de labio. Y se pintan los labios. Entonces le queda... La boquita pintada. Pero parece que los dos están pelados. Las nenas tienen el pelo distinto. ¿Vieron que los chicos ahora se cortan el pelo así todo muerto? Para arriba, ¿ves? Y tienen un poquitito. Y las nenas, no, son más coquetas. Saben tener flequillos. ¿Sí? También tienen pelo a los costados. Y las mamis les saben colocar unas pequeñas chulas que le cuelgan los pelitos. Entonces, ahí tenemos, con algunas características del nene y la nena. Espero les les gusta. Y a practicar, ¿eh? ¿V가는 el pelo? ¡Gracias!